Perfecto, acá la va teniendo otra vez el equipo celeste, tocando con la Razabal, que lo va manejando, sigue la Razabal que se proyecta, lo van a marcar sobre el lateral, intenta pasarla, Razabal le toca la pelota, y ya vista, se termina poniendo afuera, lateral que va a estar realizando Federico Puente, Puente juega hacia el medio, balón para que aparezca otra vez el número 15 con Juan Viacaba, Viacaba, termina retrocediendo más atrás nuevamente para parada, parada, controla, maga derecha, izquierda, toca de primera nuevamente para Juan Viacaba que intenta salir del fondo, cruza la mitad del campo del juego, avanza el número 15, sigue Viacaba que intenta pasar la pieza, Noble, Viacaba va a encararlo, lo va a tocar hacia afuera para Noble, Noble para Federico Puente, domina el número 29, sigue con la bola Puente, Puente tocando, va a ser atrás otra vez para parada, balón por parte del equipo celeste, toca hacia el medio, el balón que pasa, le queda a Uruguay Montevideo que juega para Alonso, Alonso juega hacia adentro, rechazan, le prende al arco Noble, ¡Gol! ¡Gol! Uruguay Montevideo le quedó a Noble, la proyectó sobre el palo derecho, notable definición, simple para mandarla a guardar, sin nada que esconder, Uruguay Montevideo arranque, termina encontrando los 4 minutos del primer tanto en el marcador, para empezar a cambiar la racha y meterse en otra zona de la tabla, en la cual en los últimos años está acostumbrado el pueblo, victoria para celebrar el gol, llega Noble, Uruguay Montevideo 1, Bellavista 0. Y desde el arranque, Uruguay Montevideo salió a proponer este juego, donde utiliza el ancho de la cancha de muy buena manera, la jugada nace por derecha, el centro deriva hacia el sector izquierdo, y es Noble, el que con mucha simpleza conecta de pierna derecha, la pone contra el palo más lejano de Medina, y hace que Uruguay Montevideo arranque ganando un tanto contra cero. Sport 890 más, mucho más.